Música Yo creo mucho en el periodismo como motor social, como motor de transformación social y yo creo que unos eligen una trinchera, otros elegimos otra y yo creo que la trinchera es las palabras para tratar de cambiar las cosas Bueno, yo diría que ese fue mi motivo Yo tuve un amigo, bueno sigue siendo mi amigo, este fue reactor jefe de Interview y se llamaba José Luis Morales, José Luis decía una cosa, el periodismo son tres cosas papel, boli y calle La informática está muy bien, las herramientas tecnológicas están muy bien, las redes sociales están muy bien pero el día en que nos olvidemos de esas tres cosas, se acabó la profesión Resulta llamativo que uno piensa que solo del mundo interesan las historias de corrupción, de investigación pero no te das cuenta de como hay mucho feedback en las historias que tienen que ver con la gente con las pulsiones más elementales, la muerte, la vida, el dolor, la alegría, la esperanza Yo creo que son las grandes historias, las grandes historias eternas de la literatura y las grandes historias eternas por supuesto del periodismo, que también es literatura Cuesta venderlos, pero bueno, poco a poco también vamos humanizando a nuestros superiores pero al final porque todo es muy sencillo, porque ellos viven aquí también ellos tienen enfermos en la familia, ellos tienen conocidos con enfermedades han oído hablar de algo llamado paro entonces bueno, todo al final, todo, ¿cómo nos va a interesar eso? si no, serías una piedra Yo no creo en la objetividad, yo creo que hay que ser rigurosamente subjetivos yo no creo tampoco mucho en la equidistancia, o sea, yo creo que un periodista ni un ser humano puede estar a la misma distancia del verdugo que de la víctima Lo que hay que hacer es contar las historias honestamente sin meterles más sal ni más pimienta de la que tienen pero yo creo que sí con ese punto de rigor subjetivo porque al final no somos seres imparciales Para que la presa esté en crisis ahora, lo que ha sucedido es que se han traicionado las esencias Yo envidio al escritor de obituarios del Times, que en los 60 se iba tres meses, tres meses tres a quedar con la viuda, con el amigo del tío que se iba a morir y podía contar su historia de forma asosejada ¿Qué pasaba? Luego se moría el personaje y aquello que tenías tú, esas seis páginas del Times eran una delicia porque era una obituaria, era una obra de arte Frente a eso, que quizás es un poco extremo, lo que estamos ahora es en el tuit, en la ráfaga en no me agobias, un vídeo que creo que no dieron más de 20 segundos, que si no la gente no lo ve Bueno, pues que no lo vea, claro, también tenemos una labor educativa Entonces estamos a eso, esa cosita postmoderna, muy picadita, muy fragmentaria para que no nos cause ningún esfuerzo el consumirla Se percibe cierto efecto también volver a eso, a la cosa más cocinada a fuego lento Pero yo soy muy descreído, entonces yo no sé, ¿sabes? Yo me considero privilegiado, a mí yo hago, o sea, me da libertad para hacer la historia que yo quiero hacer con un tiempo razonable y una inversión razonable Pero es que lo mío es una excepción, entonces yo veo compañeros, increíbles compañeros, mucho mejor que yo que no tienen una oportunidad de trabajar y hacer lo que a ellos les gustaría hacer ¡Gracias!